Sí, la verdad que fue el primer partido que me tocó contra Austin después de mucho tiempo. Traté de aprovecharlo sabiendo que venía de una actividad muy larga. La verdad que es un fútbol muy competitivo. Yo sabía que era así, hablé con muchos compañeros que le han tocado jugar en esta liga. Me comentaron que es un lindo fútbol donde no hay que subestimar como capaz se hace en otras ligas. Capaz en Argentina, como vos bien dijiste, a veces se piensa que acá es una liga menos competitiva y es totalmente lo contrario. Creo que es una liga muy competitiva, como hoy capaz la MLS también está haciendo. Pero bueno, en la LICU creo que hicimos un buen papel, más que todo en la primera fase, donde nos tocó clasificar puntero, que era el primer objetivo. Después ya ahí es capaz en zonas decisivas, donde el que comete un error puede quedar afuera. Y creo que fue así, donde no se nos pudo dar, donde no hicimos un buen partido contra Dallas. Y nos tocó volver, pero bueno, lo tomamos como algo que nos sirva para lo que viene ahora. Bueno, total, creo que, como dije, lo tomamos como algo que nos sirva para lo que viene de la liga. Nuestro objetivo es clasificar lo más arriba posible en la liga. Y creo que hicimos una buena preparación, sabiendo que los tres partidos que nos tocó jugar no nos fue como lo esperábamos, pero creo que no hicimos un mal papel tampoco. El último partido fue un error que cometimos, que bueno, nos dejó un poco comprometidos después, sabiendo que es un rival grande como es Monterrey. Pero sacando ese partido, creo que los anteriores dos hicimos un buen papel. Y ahora lo que nos queda por delante, tenemos que seguir por el camino que creo que estamos yendo, donde estamos demostrando otra cara de lo que se vio capaz el equipo pasado, que no tuvo esa suerte de poder sumar muchos puntos. Y hoy nosotros, nuestro objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos posible y bueno, intentar clasificar, como dije, en los puestos de arriba. Bueno, lo de la Copa Libertadores, la verdad que no sé cómo está ese tema. Sabemos que es un... no sé cómo debe ser, digamos, el tema de los viajes. No me tocó, la verdad. Sí, en la Argentina me tocó, pero bueno, sabiendo que México capaz está un poco más alejado, creo que ese es el problema por el cual hay interferencia ahí, ¿no? De que pueda participar la Liga de México en la Copa, sabiendo que hay viajes muy largos, donde capaz el equipo no se pueda recuperar en los partidos y bueno, y después tener la Liga. Pero bueno, nosotros estamos preparados para lo que tenga que ser. Si nos toca la Copa, intentaremos clasificar. Que bueno, como dije, nuestro objetivo es intentar clasificar en los puestos de arriba. Y después, nada, nosotros, cada uno está preparándose para jugar, ¿no? Después que tenga que jugar, lo decide el técnico, nosotros competimos sanamente por el puesto y el que esté mejor, como dije, lo ve el técnico, va a jugar. Y el que queda afuera va a alentar al que juega. Eso es una competición sana, que bueno, es un grupo muy bueno, muy unido, donde tiramos todo para adelante en busca de resultados positivos. Así que eso es un punto que creo es muy importante, donde hay competición sana, todos quieren jugar y bueno, así seguiremos para intentar, como dije, sacar la mayor cantidad de puntos. Sí, a ver, yo me había planteado salir, quería salir del país. Mi idea era jugar nada más en Argentina, a donde fue que jugué en Huracán. Sabía que, bueno, era un equipo grande, Boca, donde me podía tocar. Pero bueno, como te dije, mi idea fue salir con mi familia. La verdad que fue algo difícil también, ¿no? Alejarse un poco de tus seres queridos. Pero bueno, fue una decisión que tomé con mis hijos, con mi mujer. Y bueno, la verdad que lo de Mazatlán fue una decisión que la veo muy correcta, donde no me arrepiento para nada. Me plantearon un proyecto muy bueno, sabiendo que, como vos decís, no fue un buen papel del torneo pasado. Pero la verdad que hablé con gente de acá y, bueno, quieren dar vuelta a la página, quieren empezar a hacer crecer el club. Y lo vi muy importante, lo vi un proyecto muy bueno. Así que, nada, me tomé por esa decisión. Me convencí en, bueno, en querer ayudar a lo que me habían planteado. Entonces lo vi así. Lo vi un club, la verdad, muy ordenado. Lo que me habían dicho fue cuando llegué. La verdad que me sorprendía al ver un club tan lindo, tan bueno, muy ordenado. Que, bueno, es difícil. Yo vengo de donde es capaz. Argentina no es tan así. Así que, como te digo, estoy muy contento de estar acá. Y, bueno, aportaré lo que tenga que aportar para que el club y el proyecto que me plantearon se pueda hacer realidad. Y, bueno, aportaré lo que tenga que aportar para que el club y el club y el club y el club.